Deja de meter en tus asuntos a Coqui, ¿está claro? ¿De qué asuntos estás hablando? Ay, por favor, de todas tus mentiras. Finges estar muerto, engañas a doña Francesca y su familia, la traicionas con Claudia Llano. ¿Quieres que siga? Puedo seguir así durante horas. Si Coqui me ayuda es porque él quiere, yo no lo obligo a nada. Coqui no es como tú, él es un hombre decente. ¿Estamos hablando del mismo Coqui? Por supuesto que sí, él ha cambiado, así que te pido, por favor, que dejes de inmiscuirlo en tus asuntos. Charo. Ah, Charo. ¿Me parece o estás defendiendo a Coqui? Deja de fingir que estás enfermo, ¿quieres? ¿Qué lo haces? ¿Acaso hay algo más que una amistad entre ustedes? Yo no tengo nada con él, no tengo nada con él, por favor. A mí me parece que sí. Ya, y no me estés cambiando el tema tampoco. No, no, no te estoy cambiando nada, creo que estamos hablando el mismo idioma. No seas hipócrita, voy a demostrarte todo eso. ¡Mentira! ¡No, no, mi mamá! ¡No! ¡Sinvergüenza, sinvergüenza, todo es una mentira! ¡No me puedes quitar eso porque me falta el aire! ¡Me ahogo, me ahogo, qué mal actor eres! ¡Charo, me ahogo, de verdad! ¡Charo, Charo, Charo, Charo! ¡No me muero! ¡Charo, ¿qué haces? ¡No, carajo, este mentiroso! ¿No te das cuenta de todo lo que hace? Diego está enfermo, de verdad, se está muriendo. ¡Me muero! ¿Qué? ¿De qué hablas, Coqui? No entiendo. ¡Coqui! ¡Ay, Coqui, por favor, ¿vas a estar creyendo en las patrañas de este tipo? Está fingiendo y mi cima lo hace mal. ¡Ay, me muero! ¿No lo ves? Charo, Charo, Diego sí se está muriendo. Es más, tu propia sobrina, Yuli, fue la que le salvó la vida. ¡Respira, Diego, respira! ¡Respira! ¡Respira! Bueno, yo escuché algo en la casa, pero después de haber fingido su propia muerte, no pensé... Ahora sí es de verdad. ¿Serio? ¡Ay, lo siento! ¡Asesina! ¡Eres una asesina! ¡Te voy a denunciar, Charo! ¡Ya, ya, tampoco es para tanto! ¡No es para tanto! ¡Tu mujer casi me manda a la otra vida! ¡Yo no soy la mujer de ese señor! Por más que quieran negarlo, yo sé que ustedes dos siguen juntos. Creo que mejor me voy, ¿no? Sí, con permiso. Mil disculpas, ¿ah? Permiso. Sigues con ella, ¿verdad? Ya quisiera. ¡Respira, respira, ya! ¡Déjame! Diego ya se dio cuenta de que Coqui y yo seguimos juntos. ¡No! Sí, no sé cómo manejar esta situación. ¿Y cómo se dio cuenta? No, yo me puse en evidencia. Al ser tan enfática en exigirle que no imicuyera a Coqui en sus mentiras... ¡Te regalaste! Como una tonta enamorada. Ay, Charo. ¿Sabes lo que significa eso, no? Claro que sé. Que las cosas ya no pueden seguir así. Charo, tú tienes que decir la verdad. Eso... Eso de mentir no te lleva a nada bueno, Charo. La mentira tiene patas cortas y tú lo sabes bien. ¡Reflexiona, Charo! Yo sé, yo lo sé. Buenas tardes, doctor. Buenas. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿nos conocemos? Me parece que no. Permítanme presentarme. Soy el doctor Angulo, el nuevo especialista del área de psiquiatría. ¿Cómo le va, doctor Angulo? Yo soy el doctor Parade. Mucho gusto, doctor. Veo que está atendiendo la paciente Llanos. Me han encargado específicamente prestarle atención a esta interna. Bueno, sí. La paciente Llanos lleva aquí con nosotros ya hace un buen tiempo. Lastimosamente no he presentado mejoría alguna. Su caso es bastante delicado. Y dígame una cosa, doctor. ¿Se le ha estado suministrando la medicina indicada a la paciente? Sí, por supuesto. La paciente recibe la dosis adecuada diariamente. Gracias, doctor, por su tiempo e información. Voy a observar a la paciente desde aquí. Bueno, está bien, doctor Angulo. Gusto conocerlo y bienvenido al nosocomio. Gracias. Permiso. Sigue así, que de esa manera no podrás hacerle daño a nadie. Gracias. 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 ¿Dónde estás? Eh, sí, mi amor. Estoy salvo de ver una chambita justo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Puedes ir al parque en media hora? Sí, porque pasa algo malo. Al contrario, las cosas buenas están por venir. Mi amor, ¿qué pasó? Llegó el momento de decirles a todos la verdad. No podemos seguir escondiéndonos más. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿tú crees que la familia lo tome de buena manera? Mi familia te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Porque ellos son así. Si me ven feliz, ellos también van a ser felices, Coqui. Bueno, entonces debemos planear mi regreso a tu vida y a tu familia. ¿Tienes la sonrisa que hayas? ¿Por ti? Me alegra que las cosas se hayan arreglado entre ustedes. Sí, yo no podría entender la vida sin tu madre. Espero que no lo arruines con otra de tus tonterías, ¿ah? No, no, este, más bien, a partir de ahora juro ser un... ¡Guarda! ¡Guarda! Perdón, compadre. El Joel aterrizó hace como dos horas. ¿A Estados Unidos? ¡Qué rápido, ¿no? Ay, bueno, a mí me alegra que mi hijo no lo haya dudado un minuto y haya tomado un avión para ir al encuentro de su amor. Ahora, si Joel ha tenido platita para comprar un pasaje de la noche a la mañana, debería poner más plata en la casa, ¿no? ¡Qué rascinero! Bueno, de eso hablaremos en otro momento. Familia, los he reunido porque quiero contarles algo. Bueno, ¿para qué contarles? Si lo puedo mostrar. ¿Qué? ¡Pero Charo! ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? Familia, buenos días. Estamos llevando recuerditos para toda la familia. ¿Por qué no habrá querido venir Yuli a comprar con nosotros? Ay, no sé. Yo creo que ahora se cree limeña. Bueno, a veces pienso, si estamos haciendo bien, en llevarnos a Yulicita. Estamos haciendo lo correcto, Justo. Tan justo, Doña Rosa. Encantado de verlos. Por favor, no se lleven a Yuli. Yo la quiero. Yo la amo. Esa es mucho más fuerte que el querer. Porque yo puedo querer a una amiga o a un familiar, pero a ella la amo con locura. Si su familia sea un tanto excéntrica, por no decir que están todos totalmente locos. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que de verdad ese día era mi cumpleaños. De verdad? Que de verdad. Oizo. 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 Gracias por ver el video.